Hola a todos. En este vídeo quería compartir con vosotros algunas de las mejoras y adaptaciones que he realizado recientemente al Defender para poder viajar y vivir en él. Dentro de unos días me voy de viaje a Armenia y a Georgia al Cáucaso, que son 15.000 kilómetros de viaje, la ida, vuelta y lo que toque disfrutar del Cáucaso. Y si todo sale bien, el Defender se convertirá en mi casita sobre ruedas durante un mes. Empezamos con los elementos que me van a permitir vivir en un viaje tan largo. Como un 4x4 está pensado para viajar a la naturaleza, qué mejor lugar para descansar, jugar, vivir, que la pura naturaleza. Pero en la naturaleza, protegerse del sol o de la lluvia es una prioridad. Para tener esa protección he instalado un toldo que se monta y desmonta de una forma muy sencilla y por solo una persona. Se trata de un toldo de 270 grados que en menos de un minuto no solo tengo protegido el costado del vehículo, sino la parte trasera también. Y tengo todo este espacio para jugar, comer, trabajar, protegidos del sol o de la lluvia. Más sencillo es imposible su montaje. Las sillas, la mesa... Bueno, nuestro salón donde hacemos vida, a que tengo unas vistas espectaculares. Cuando estás todo un día conduciendo por pistas, por bosques, uno sabe lo importante que es descansar con comodidad. Todo este material, que tiene bastante volumen pero que pesa poco, durante el viaje va en la parte superior del vehículo, protegidos en una bolsa, sin molestar, pues hasta que llega el momento de montar el campamento. Fácil de llevar y sin problemas del peso en la parte más alta del vehículo. Y aquí está la cocina de mi casa sobre ruedas. A mí me encanta cocinar con fuego, fuego vivo. Por eso siempre llevo mi cazuela de hierro de Petromax, pero no siempre se puede hacer fuego. Por eso también llevo esta otra cocina de gas. Como veis, utilizo la plancha de desatasco como soporte, doble uso, doble ventaja. Y en esta otra cajonera llevo los útiles de la cocina y en el fondo tengo otra cajonera que van otros útiles. Los platos, un mantel, la cafetera que a mí nunca me puede faltar. Agua. En un viaje, una buena reserva de agua siempre. En el último viaje, en el desierto de Mauritania, que estuve con Samu y Berna de Unbroken Overland, llevaba entre 80-100 litros de agua en cada tramo. Para mí, la forma más sencilla son estos bidones de estándar militar. Este en concreto es The Ccepter, The U.S. Army. Pero como en este viaje no necesito llevar tanta agua porque el Cáucaso es muy verde, mi mecánico, Samuel, que bueno, es como casi mi hermano, me ha fabricado esta escalera, portabidón también, para llevar una o dos bidones. De esta forma, pues, el libero espacio dentro del coche. Pero la ventaja añadida de estos bidones, al estar fabricado material de alta resistencia, convierte en el bidón en una ducha portátil a presión. Como a veces lo más sencillo puede ser lo más útil, en vez de instalar una ducha con bomba eléctrica, lo que hago es utilizar el compresor de ARB que siempre llevo a mano, pues, para adaptar la presión de las ruedas al terreno. De esa forma, meto presión dentro del bidón y esa presión convierte en una ducha portátil. Más sencillo y útil no puede ser. ¿Y cómo duermo? Como veis, yo no llevo una tienda de techo, tampoco tengo el vehículo camperizado. Somos una familia viajando en un coche. Tendría que poner unos tiendas gigantes o comperizar un camión. Así que, por ahora, prefiero soluciones más ligeras y sencillas. Un aislante, saco de dormir y una funda de bivac. Y a disfrutar de las estrellas en el bosque. También, a veces, utilizo este tipo de catre, que durante el viaje van en el techo del vehículo, ya que no pesan nada. Y así también nos olvidamos, ganando una altura, nos olvidamos de los bichos o escorpiones que, por ejemplo, abundan en el desierto. Este año llevo esta tienda de cambas que lleva su propio aislante dentro. La verdad que es una maravilla. Es muy resistente a la lluvia, al viento y se monta de una forma muy sencilla. Se trata de un swag de la marca Outhouse, que yo lo adquirí a través de la página myoverlandshop.com y es ideal para llevar en el trineo en puro invierno o incluso en este tipo de viajes 4x4. Dentro se puede derrumir una o dos personas si se quiere mucho. ¿Cómo viajo? ¿Cómo vamos los pasajeros? ¿Cómo organizo el equipo mientras voy conduciendo? Voy a empezar por el equipo atrás. Lo primero, todo bien sujeto. Todo el equipo bien sujeto. En la conducción off-road, si algo no va bien sujeto, acaba volando dentro del coche y probablemente en nuestra cabeza. Así que siempre bien sujeto. He instalado este riel recientemente que lo vi a Héctor de Traveling Keka, que la verdad que está genial para enganchar los enganches de la red que va sujetando todo el equipo. Y como es elástico, la verdad que se adapta muy bien. Aquí a mano siempre llevo el compresor de ARB, pues para inflar las ruedas. De eso me da libertad a la hora de conducir por todos los terrenos. Y este año llevo esta bolsa de War con el equipo personal, la ropa. La verdad que me encanta, porque es resistente al agua, al polvo. No entra ni una gota de polvo dentro, que en el Defender entra bastante. Y luego tiene un acceso muy fácil. Los que viajamos con niños, sabéis que siempre necesitamos ropa limpia a mano. Y aquí llevo estas dos cajas, como veis con su propio enganche, para sujetarlo bien a la cajonera. Que llevo pues la alimentación cerca de la cocina. Estos en concreto son de Nomad Fox, de un buen amigo Land Rovero, están fabricados a prueba de bomba. Merecen, la verdad, que una buena revisión. Y en esta parte, en la puerta, he instalado esta reja, pues para llevar estas pequeñas cosas, que si no lo llevamos bien organizados en el coche, al final acaban pues perdiéndose en cualquier hueco en el trasero del coche. Bueno, en primer lugar, pues el kit de primeros auxilios, siempre a mano para estas emergencias para tener un acceso fácil, está hecho por mí. Algún día le dedicaré un buen vídeo. Pues los guantes, como veis, bueno, voy a dejarlo aquí, luego ya organizo bien. Aquí unos guantes pues para estos trabajos inmediatos, un buen cuchillo, una pequeña sierra, una hacha. Aunque veáis esto, el hacha de la sierra, ya me conocéis, sabéis que aparte, me gusta llevar hachas un poquito más grandes, sierras más grandes, pues para trabajar bien en el bosque. Una bolsa de guard que llevo dentro pues slingas, enganches, de todo un poquito, para tenerlo siempre a mano. Pero eso sí, bien organizado. Y aquí llevo una luz auxiliar de ARB. La verdad que me gusta mucho pues para esos momentos, para trabajar debajo del coche. Y una gran ventaja que tiene, que es imantado, así que se puede colocar en cualquier parte de metal del vehículo. Esta idea de la reja, la verdad que me ha dado mi amigo Álvaro, del camino más largo de aquí a Asturias, con el que he viajado bastante y me he reído muchísimo. Así que Álvaro, muchas gracias. Y la cajonera de herramientas del Defender. La caja de servicios del coche. Herramientas, slingas, tema de rescate, polea de reenvío del Winch y muchas más cosas. La caja de herramientas que nunca queremos abrirlo, pero probablemente el más importante de todo el coche. Y más a fondo, hay otra cajonera con todo el material de recambios que hay que llevar en viaje. Que nunca queremos tocarlo, pero hay que llevarlo. Y por último, en la parte trasera, llevo esta mochila, que con un brico muy sencillo casero, lo he adaptado a la rueda para poder llevar toda esa basura que vamos generando en nuestro viaje. Y aquí viajan mis tres hijos, Seda, Daniel y el pequeño Max, que pesa más que mis dos hijos juntos. Cuando cambié los asientos delanteros por Sparco, Samuel, mi mecánico, trasladó los asientos del Defender a la parte trasera. De esta forma, los niños pueden viajar mucho más cómodo y, sobre todo, generando este espacio para llevar la nevera. De esa forma, en cualquier momento durante el viaje, podemos beber agua fresca sin tener que parar el coche. Se trata de una nevera de ARB que se lleva su propia funda protectora porque en los viajes este material sufre mucho. Va anclado, bien sujeto al chasis del vehículo. Es de 47 litros, más que suficiente para llevar alimentación fresca, que es alimento sano. Es verdad que por su volumen, peso, generalmente las neveras se instalan en la parte trasera del vehículo con algún sistema de arrastre para facilitar el acceso. Pero cada vez que queremos beber agua fría o coger algo de la nevera, tenemos que parar el coche, bajar del coche, ir hasta atrás, abrir la nevera. Puede parecer una tontería, pero cuando estás a 45 o 50 grados en medio del desierto, ya no parece tanto tontería. Así que tener la nevera integrada entre los pasajeros, la verdad que me parece una idea genial. Y aquí atrás, en su propio espacio, pues viaja Max, que es parte de la familia y le gusta estar con nosotros. Y aquí atrás, protegido por el asiento, pues llevo la centralita eléctrica, pues con su conversor, enchufes, enganches. La verdad, como yo no llevo un gran equipo eléctrico, la nevera y las emisoras y poco más, no llevo un montaje muy elaborado. Dos baterías, el principal y el auxiliar. De hecho, ni siquiera llevo las placas solares en este viaje. El puesto del copiloto. El copiloto siempre lleva a la vista el GPS Garmin. Este en concreto es 276CX. La verdad que tiene la pantalla perfecta para ver con precisión, pero que no ocupa la totalidad de la vista. Es un GPS al que hay que dedicarle un buen vídeo, porque en medio del desierto de Mauritania mostró que funcionaba como un reloj suizo. Pero para ese vídeo tengo que convencer a mi copiloto para que participe, porque los copilotos seguramente sean lo más importante del 4x4. Y como no, a mi copiloto nunca le puede faltar un mapa en papel por si acaso. Y aquí arriba he instalado esta luz auxiliar para cuando yo voy conduciendo por la noche, para que no moleste con la luz, pero tenga una buena visión para el mapa o para el GPS. Siempre a mano llevo el geolocalizador, el spot, pues para pedir socorro o ayuda en caso de un accidente o de una emergencia. Tema de comunicaciones. Es verdad que en este viaje voy sola, pero siempre acabas coincidiendo con otros viajeros y siempre es agradable mantener un poco de comunicación, aunque sea brevemente. Pero si viajamos con más coches, la comunicación da muchísima flexibilidad. Montó una emisora de 27 MHz, la denominada CB, y también una CRT279 VHF-UHF. Parece pequeña, pero con 25 W, que es mucho más que cualquier Waffen. Y un pequeño truco. Todos estos aparatos electrónicos, sobre todo los que van más cerca a la ventana, hay que tenerlo atado. Por muy buenas que sean las ventosas, yo utilizo RAM, pero aún así con el cambio de temperatura acaban cayéndose. De hecho, no hace poco un buen amigo mío perdió el spot por la ventana porque no lleva atado. Y aquí llevo siempre unos prismáticos para observarlo. Y otra cosa que he incorporado este año es un visor térmico para observar la fauna tanto de los bosques de Georgia como de Armenia. A la vuelta os prometo un buen vídeo porque la verdad que merece la pena. Espero que este vídeo os sea útil, pero un consejo. Creo que es mejor que cada uno adapte su 4x4 a sus necesidades y a los viajes que va a hacer. No es lo mismo viajar a los bosques de Armenia que al desierto de Sahara. No es lo mismo salir un fin de semana que viajar durante un mes. Y como siempre, ¡hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!